Marinero, marinero, marinero de alta mar, préstame tu barquilla para irme a navegar. Toma tu vista, Dios mío, a esta infeliz criatura. No le de la sepultura. Entre las olas del mar, dale la fuerza y el valor para salvarla del abismo. Dale gracias por lo mismo, que tan grande es tu bondad. Con la bendición de todos los que nos administra, estamos listos ya para nuestra misa de investigación para una hija de Yemayá. Que la bendición de esa gran santa madre del mundo nos acompañe en esta obra espiritual que tendremos en el día de hoy para mi ahijada. Alguien que se llenó de fe cuando tenía ocho añitos. Desde Cuba siempre quiso que yo fuera su padrino. Y hoy, gracias a los santos, gracias al Santísimo, esta niña ha llegado a mi casa para yo hacerle sus misas de investigación y misa de coronación. San Pedro fue marinero, San Pedro fue pescador y ahora tiene la llave del paraíso y el cielo. San Pedro fue pescador y ahora tiene la llave del paraíso y el cielo. Y para todos ustedes, como siempre, familia, muchas, muchas bendiciones, mucha luz y progreso para su cuadro espiritual. Pero sobre todo, para ustedes y familia, mucha, mucha salud. Bendiciones, familia, se les quiere.